La Vapiés se convierte por sexto año en el barrio de las Tapas. 102 pequeños bocados fusionarán la gastronomía madrileña con cocinas de todo el mundo. Garbanzos con callos o albóndigas de calabacín son algunos de los platos que se podrán degustar en más de 90 bares y restaurantes. No hay excusa para no hacer la ruta de las Tapas por la Vapiés, porque este año hay aperitivos para todos, incluidos vegetarianos, veganos y celíacos. Tapas muy trabajadas, como lo son sus nombres, República Patatera, El Sol Sale Para Todos, Brexit o esta lágrima de bacalao. Su autor, un portugués. Es un bacalao desalado, lo hago en una cacerola con un poco de mantequilla, cenoura rallada y con puerro laminado. Tapas de Portugal, India, Senegal, de todas las nacionalidades que conviven en este barrio, y también españolas, como esta versión del cachopo asturiano. Son 102 tapas a un euro con 50. Vamos poniendo un poquito de la naranja abajo. Es una tapa muy fresquita. El objetivo es dinamizar el barrio, el comercio y la hostelería del barrio. Esta es la sexta edición y la verdad que ha cambiado muchísimo. Después de probarla se puede botar la que más guste y entrar en un sorteo de dos tabletas. Son diez días de tapas y de espectáculos musicales e infantiles en distintos rincones de lavapiés.